El experto uruguayo Alfredo Garín visitó Colombia y compartió las experiencias de su país, uno de los principales exportadores de carne de la región, en donde la brucela es una enfermedad controlada. Explicó que la brucelosis es una enfermedad infecciosa bacteriana que ataca a varias especies de mamíferos dentro de las cuales se encuentra el hombre. En cuanto a la brucelosis en Uruguay, estamos con un programa de control avanzado y con dos etapas próximas que nos van a llevar a la radicación. Lo marcamos por etapas para hacer una etapa, revisarlas y la cumplimos, avanzar hacia la otra. Porque no es fácil la radicación de la enfermedad. Garín afirmó que entre los mamíferos que pueden contraer la enfermedad se encuentran algunos que tienen una alta relevancia económica, como el ganado bovino, equino, porcino, ovino y caprino, así como también las especies silvestres. He logrado cerrar primero una gran voluntad de avanzar. Segundo, que ya hay acciones. Y tercero, que existe un plan. No es nada de dañable tener un plan. El tema es ajustar la estructura, tanto oficial como privada, que participa en nuestro programa, ajustarlo de forma de llegar a buen término. Uruguay tiene 11.5 millones de bovinos, los cuales están en permanente vigilancia sanitaria. Tenemos dos cosas. Una es la parte productiva, que eso va acompañado de la parte económica. En mi país, la mayoría de la leche se consume pasteurizada, pero tenemos más de 30 años trabajando en esto. O sea, hay una cultura. Y después está el tema de salud. En Uruguay también hay gente que toma leche cruda, pero se puede prevenir la enfermedad. El experto indicó que la enfermedad es de muy vieja data. La enfermedad se llama brucelosis por el doctor Bruce. Bruce era un médico militar que fue el que puso en evidencia en la isla de Malta y se dice que ya venía de antes. ¿Cuál es el problema? Así como en las vacas no vemos la enfermedad con síntomas clínicos. En el hombre lo que se ve es una gripe. Estábamos haciendo una tarea donde identificábamos cantidad de animales positivos. Una cantidad baja realmente, pero importante cantidad de animales positivos. Y como se ha dicho, la brucela no tiene tratamiento, los animales deben ser eliminados. Sin embargo, el productor en ocasiones no entiende muy bien de qué se trata, no entiende muy bien la gravedad del problema y no los sacrifica. En Colombia, el lato ganadero suma 24.5 millones de bovinos, los cuales están en permanente monitoreo por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, que impulsará un plan agresivo de control y erradicación de la enfermedad.